Colo Colo además que jamás lo voy a negar yo he tenido siempre una simpatía muy muy especial por Colo Colo nací en el año 1941 año en que Colo Colo fue campeón invicto empecé a ir muy muy niño al estadio en compañía de mi señora madre en paz descanse venía 5 o 6 años de manera que conozco algo de lo que es el fútbol profesional chileno dos DVDs casi cuatro horas de película Lucas al centro Garraza gol gol del popular 11 minutos del segundo tiempo había que sufrir tanto había que esperar tanto como no para celebrarlo así en 11 minutos en 11 minutos del segundo tiempo ahora se disfrazó de bomba el constructor Lucas levantó la vista y el final de la primera parte de una historia que emocionó a miles de hinchas salvos ejemplo de valor edición de lujo un documento de colección que ningún Colo Colino puede dejar de obtener para esta navidad seguro es mi hermano y lo traigo para acá al estadio es la primera vez tiene cuatro años cinco años es cabrón es terrible Colo Colino pero la primera vez tiene acá y me ha quedado no compadre porque se da cuenta que Colo Colo es chino no tiene Colo Colo es caminando es chile hermano ¡Gracias!